Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer Que no parezca ni sienta ni sepa lo que es querer Las espejitas del cielo y las arenas del mar Sepárselo a mis penas que no acabo de contar Un imposible me mata y con un imposible muero Imposible es conseguir el imposible que quiero Dicen que las penas matan, yo digo que no es así Que si las penas mataran, ya me hubiera muerto a mí Que si las penas matan, ya me hubiera muerto a mí